Buenos días, buenos días mi gente, ¿cómo están? Dios se le bendiga grandemente, ¿qué hora es? Son las 8 y 25 de la mañana aquí en Italia, allá en Santo Domingo son las 2 y 25, las 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, son las 2 y 25 de la mañana. Buongiorno familia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos por aquí, estoy en mi trabajo. No le digo que ya estoy en mi trabajo, pero tengo cosas nuevas que contarles. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, mira, voy a preparar un café, una leche con café, eso ahí arriba, Dios mío. Esa gente desde temprano, oye, mantillando, Dios mío. Propio hoy, que yo tengo que grabar. Nada, voy a preparar un poco de leche con café. De leche con café no, mi gente, miren que, yo no como que yo estoy. Voy a preparar un poco de leche con squeeze. No, Dios mío, pero Dios mío, ¿qué es esto? No le voy a estar contando algo, mi gente. Para que usted ve. Echarlo así, para no entrarle. La cuchara. Adentro. No, no hay canela. Voy a tener que comprar. Yo quería un pancito, pero no sé. Sí, vamos a comer un pedacito de pan. Bueno, gente, ya quería contarle que yo estoy aquí, en la casa de los viejos. Me estuve mudando para acá, por la razón de que se necesitaba una persona en la noche. Y al yo estar sola, aquí en Italia, por el momento, yo decidí aceptar, estar aquí también en la noche. Pues estoy aquí con los viejos. Cargué mi cosa ayer, martes. Digo, yo tenía dos días cargando ya. Pero, decidí estar aquí con ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy sola. Gracias a Dios a los niños ya el pasaporte se les entregó, el pasaporte italiano. Solamente falta Antonio. Yo estoy buscando apartamento. Que no es una cosa tan fácil, pero en el nombre de Jesús lo voy a conseguir. Para poderle mandar a Antonio el contrato de alquiler y que le puedan dar la visa. ¿Por qué? Porque allá lo piden el contrato de alquiler en la Embajada Italiana para poderle dar la visa. Yo tengo que coger el micrófono para grabar. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que en lo que Antonio llega, en lo que él llega, pues yo estoy aquí con los viejos. Yo lo voy a seguir grabando ahorita, porque con esa bulla no puedo grabarle nada. Qué cosa, ¿eh? Con esa bulla que esa gente tiene, ahí no puedo. Ah, bueno, dejaron de hacer bulla. Parece que están trabajando, están haciendo algún trabajo allá arriba. Pues como les seguía diciendo, tengo que comprar, yo lo tengo en el micrófono, lo voy a estar usando. Pues bien, decidí venir aquí con los viejos hasta que Antonio venga. Hasta que yo consiga el apartamento y Antonio entonces venga para acá. Pues ya ahí ya se tomarán otras medidas. Pero por el momento voy a estar aquí. Entonces, ¿qué pasa también? Que yo pensé que estando aquí voy a ganar un poco más. No voy a tener que pagar la habitación. Yo estaba donde mi amiga, pagaba 450 euros. Es mucho porque es mucho. Demasiado, pero yo necesitaba estar en ningún lugar y por eso estaba donde mi amiga. Porque no se encuentra en el apartamento. Entonces, estando aquí, yo me ahorro esos 450 euros más. Algo más que yo me pagan por estar aquí en la noche. Me ahorro ese dinero, en el nombre de Jesús. Me lo ahorro. Y cuando mi gente venga para acá, pues ya yo voy a tener un ahorrito. Hay un ahorro. Y nada, estoy aquí, mi gente. Yo le voy a seguir contando en unos minutos. Déjenme desayunar. Bueno, mi gente bella, miren aquí. Estuve cocinando un poco de arroz. Estuve haciendo esta carne. Ya me encanta hacerla así. Y estuve haciendo esta ensalada, miren. Esto es lo que yo me voy a comer ahora. Porque ya son casi las 12 y yo tengo 3 horas libre. Y nada, voy a aprovechar y voy a salir porque tengo que hacer unas cuantas de licencia. Y nada, por ahí anda Marisa. Bueno, mi gente bella, miren por aquí. Estuve haciendo este poco de arroz. Esta carne y esta ensalada van a ser las 12 del mediodía. Estuve cocinando temprano porque así yo le doy tiempo a Carlos a que él le cocine a la Marisa y cocine su comida. Yo tengo 3 horas libre y voy a aprovechar para ir a hacer una diligencia. Pues bien, mi gente, como les seguía diciendo. Tuve que cortar el video porque Marisa se pone a hablar cosas. Ustedes saben que ella sufre de Alzheimer y es así. Nada, voy a terminar de comer, meto los platos en la máquina de lavar platos y me reposo un poco y después me voy. Yo vengo entrando a las 4 de la tarde. Estuve entrando a las 4. Nada, voy a terminar de comer. Para reposar. Hablamos un rato. Bueno, bueno, gente bella, ya estamos por aquí nuevamente. Ya es de tarde. Estaba haciendo una comprita. Miren por aquí. Salí a hacer una comprita y averiguar unas cuantas cosas. O sea, hacer una cuanta diligencia que tenía que hacer. Pero está lloviendo aquí. Y aproveché y fui a la agencia de casa. Ustedes saben, para averiguar con relación a... Con relación... Esto no va. Esto yo lo puse ahora. Con relación al apartamento. Pero voy a ver si mañana no llueve. Entonces seguiré buscando. Pero hoy está lloviendo muchísimo. Y hoy verdaderamente no pude seguir visitando las agencias. Tuve que venir a la casa antes de tiempo. Nada, mi gente. Quiero mostrarles una comprita que estuve haciendo. Cosas que necesito. Lo voy a mostrar ahora. Bueno, bueno, gente bella. Estoy por aquí. Miren, quiero mostrarles. Estuve comprando esa fruta. La tengo ahí en esa caja porque se conservan más. Ustedes me preguntan, ¿por qué la tiene ahí en la habitación? Bueno, miren. Las cosas mías de yo comer, la tengo aquí en la habitación. Porque la hija de la señora me dijo que era mejor que yo la tuviera aquí en la habitación. Porque la habitación se mantiene cerrada. Porque la señora, si yo dejo todo allá en la cocina, ella le pone la mano. Y ya ustedes saben, hace desastre. Porque ella es como un niño. Digo, yo peor que un niño porque un niño tú le hablas y entiendes. Ella no. Ella, el que sufre de Alzheimer, tú le dices una cosa y no entiendes. Pues nada, entonces tengo la cosa aquí. Compré unas cuantas cosas que yo necesitaba. Tengo mis frutas. Ahora le muestro. Miren, el primero, antes de mostrarle la compra. Antes de mostrarle la compra, quiero mostrarle esto. Estuve comprando esta cosa que es un conector. Miren. Para poner el reloj que da la hora que enfoca hacia la pared. Estuve comprando eso. Me costó un euro. Ahí yo lo conecto y tiene tres partes. También tiene esa, esa y esa. También estuve comprando esto que es con cinta adhesiva. Carlos está haciendo la pizza por ahí. Yo ahorita le voy a estar mostrando cuando él esté haciendo la pizza. Compré esas gomitas para el cabello. Trae seis gomitas por un euro. Solo por un euro. Y también estuve comprando esto para las uñas. Para arreglarme las uñas. Miren. Una lima, otra lima y esto. Un euro me costó. Don de los chinos. Serían 150 pesos por las tres cosas. O más de 150. Estuve comprando, mi gente. Esto es un baño a Esquima. Esto es para bañarse. Jabón líquido para bañarse. Huele riquísimo. Miren. No le digo el precio porque no me voy a poner a decir el precio. Esto es jabón íntimo. Lo mejor que hay. Riquísimo. Tiene como, como si fuera mentor. Muy bueno. Miren la marca. Bueno, no le digo que se los recomiendo. Se los recomiendo a las que están aquí y ven mis videos. Aquí en Italia. Estuve comprando este jabón. Este jabón líquido que es jabón de cuava. Miren como pueden ver. Supuestamente de cuava. Pero le deja la ropa. Deja la ropa con un olor buenísimo. Estuve comprando esa pasta dentar. Que aquí dice que esa pasta dentar es con, de bambú y de menta. Bueno. Yo estoy tratando, mi gente, de buscar pasta dentar que sean naturales, orgánicas. Que no tenga, eh, mucho químico. Calvón. Ustedes saben lo que yo le quiero decir. Después, más adelante le voy a explicar. Pero estoy buscando una pasta dentar que sea propio natural. Estaba buscando la de calvón, pero no la encontré. Seguramente en otra tienda más grande la puedo encontrar. Pero ahí, como eso es un supermercado pequeño. Y que están cerca así de la, de la casa y eso. Pero ahí no lo puedo encontrar. Estuve comprando leche. Miren, mi gente, aceite verde. Miren el aceite puro, puro, puro. Esto sí es aceite verde de verdad. Miren. Miren el color. Miren aquí. Esto es, esto sí es aceite verde de verdad. Miren. Dice aquí que es óleo extra virgine. O sea, aceite verde, virgen. O sea, es natural, no, no tiene químico ni nada de eso. Es procesado, porque ustedes saben que tiene que ser procesado, pero no tiene esos químicos que traen los otros aceites, que dicen que son aceite, aceite, perdón, aceite naturales de verdad, pero no lo son. Este sí, miren el color que tiene. Miren, este es un aceite de verdad. Y es carito, cuesta, pero yo preferí comprarme la botella. Así, grande, porque me va a durar muchísimo. Por eso lo compré así. Estuve comprando estos huesos que voy a hacer una sopa. Voy a ver si la hago hoy o la hago mañana, miren. Cuesta un euro y treinta y uno, miren. Con eso yo hago una sopa. Nada, mi gente, tuve que interrumpir el video, porque don Carlos me llamó para preguntarme con relación a la masa que hizo para hacer la pizza. Ay, no me acuerdo lo otro que va a hacer. Él tiene una masa para hacer la pizza y no se había recordado. O sea, no se acordaba si le había echado sal o no. Y quería que yo probara la masa y ya él le había echado sal. Bueno, seguimos aquí. Estuve comprando estas habichuelas que cuesta un euro y pico. Me parece, sí, trae tres latas. Yo la compré así para yo guisarla, como soy yo sola. No tengo problema con eso. Estuve comprando sopita. Aquí la sopita es así. Y nada, esto es una caja de sopita que trae. Veinte sopitas. O sea, eso me va a durar una eternidad. Una eternidad. Estuve comprando la maicena. Conseguí. Claro, aquí la venden. Compré la maicena. Pasé mi maicena. Porque quería avena, pero ahí no encontré. O sea, yo había, pero eran biológicas. Como, o sea, biológica que, ustedes saben. Pero estaba muy cara. Entonces, preferí no comprarla. La voy a comprar en otro supermercado. Porque en ese supermercado venden carísimo. Yo compro ahí porque estoy cerca de la casa. Pero, me estuve comprando ese carrito que ustedes ven ahí. Miren. Ese carrito es para yo hacer mi compra. Y aunque el supermercado quede lejos. Bueno, pues yo me monto en el autobús con mi carrito. Voy a con mi compra. Lo he hecho ahí. Y es más fácil para mí. Es como una mochila con ruedas. Ustedes con su carrito. Se montan en su guagua con su compra, mi amor. Aquí es todo cómodo. Aquí no es, la cosa no es difícil. Estuve comprando, mi gente. Que tengo la cosa en el pizza. Esto es como un sazón para la carne. Miren. Para la carne. Se ve oscuro. Se ve oscuro. Ay, Dios. Más adelante voy a estar comprando una lámpara. Sí, sí. Voy a estar comprando una lámpara. Es de esa que va amparada. Quería comprarme la cámara. Pero no me la voy a poder comprar ahora. Porque tengo que ir a una tienda que es grande. Aquí en un centro comercial. Entonces, no tengo tiempo. Solamente tengo tiempo los domingos. Que es mi día libre. O jueves. Que salgo de 2 a 8 de la noche. Entonces, voy a aprovechar. Voy a ver mañana. Si la encuentro mañana, bueno, pues la compro. Pero yo creo que mañana no. Porque mañana yo voy a esperar a cobrar. Porque tengo un dinero ahí. Es de la casa. Y no lo quiero tocar para nada. Absolutamente para nada. Eso es solamente para la cabeza. Esa luz me está molestando. Miren. Estuve comprando. Aquí es así. Un clavo dulce. Esperen. El clavo dulce es así. Y estuve comprando la canela. Todo eso yo lo voy a tener en ese paquete ahí. Porque voy a tener mi cosa aquí adentro. Pero algunas cosas yo las tengo allá afuera. De la compra. Como el café instantáneo. Tengo leche en la nevera. Tengo cosas en la nevera. Pero también tengo cosas en un mueble de la cocina. O sea, en el armario de la cocina. En un gabinete. En un gabinete. En una parte de los gabinetes. Entonces, como yo lo uso todos los 10 en la mañana. Eso lo tengo ahí. Esto es flor de Jamaica. La pude conseguir aquí en un negocio africano. Me costó 2 euros. Como ustedes pueden ver. Hay 2. Me costó 2 euros. Muy bueno para hacer mi tecito. Salsa, mi gente. Pomodoro. ¿Cómo dice ahí? O sea, salsa. Salsa de pomodoro concentrado. O sea, esto es como la salsa en lata de allá. Ellos están acostumbrados a usar la salsa aquí. Que vienen en pote de cristal. Y no vienen tan concentrado como esto. Esta es la salsa concentrada como la salsa de allá. En lata. Pero la salsa que ellos usan aquí también. Que vienen en pote de cristal. El propio natural. Esas son naturales. Estuve comprando, mi gente. Semilla de lino. Cuesta un euro y pico. Estuve comprando 2 paquetes de semilla de lino. Y me estuve comprando un paquete de semilla de kia. Miren ahí. Semilla de kia. O sea, semilla de kia. Estuve comprando eso porque me voy a estar haciendo jugo verde. En la mañana. Jugo verde. Entonces, voy a estar utilizando ese tipo de semilla. O sea, la semilla de kia. Y la semilla de lino. Voy a estar echándole una cucharada al jugo verde. Por eso la estuve comprando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, más nada. Ah. Déjame mostrar. Déjame mostrar. Estuve comprando esto, miren. En Casanova. Miren, en Casanova es una tienda aquí italiana que vende... Traté de cocina del hogar, licuadora, totadora, todas esas cosas. Y estuve comprando esto para hacer mi jugo verde. Miren, esto me costó 50 euros. Son como dos mil y pico de pesos. 50 euros. Esta es la tienda. Casanova. Ahí está en Instagram. Ustedes lo pueden buscar en Instagram. Facebook. YouTube. Pinterest. Y el otro es... Uff. TikTok. No. Sí, TikTok. Dice Casanova.com No me están pagando para esto. Pero yo les muestro para que ustedes sepan. Entonces, lo voy a estar detapando ahora. Espérense. Yo tengo un lío aquí y no es de ropa. Miren aquí el lío que yo tengo. Miren aquí, miren. Miren la manzana, el limón y las otras cosas están en la nevera, miren. Miren, esa es la camita donde yo voy a estar durmiendo. Ahí yo tengo mi Biblia. Ese reloj con esto aquí da la hora para arriba, para la pared. Ese es el agua mía. Y nada. Ahí yo voy a estar entrando esas cosas. Eso lo voy a meter en la nevera. Y así sucesivamente. Déjenme mostrarles... Eh... La cosa de la fruta que compré. Bueno, mi gente, vamos a estar detapando... Esto. Miren. Yo lo compré para hacer mi batido. ¡Wow! Si yo pudiera ponerlo así, donde ustedes puedan ver, no. Así. Me voy a estar mostrando ahora mismo. Este vasito, que es como... Yo lo puedo llevar donde quiera, es como un termo, miren. ¡Uh! ¡Qué olería! ¡Ay! ¡Qué linda! Esto vas... En la licuadora. Así para... Ahí sí. Estoy con... ¡Qué lindo! Entonces, por aquí tenemos... ¡Ah, miren! Esto. Esto sí que eso pesa muchísimo. Esto es original. Ignacio. Esto tiene el nombre aquí. Dice... Black Rosen. Colección. Berlinger House. Después le voy a mostrar el nombre. Esta es la base. Esta es la base. Y este es el vaso. De un olíco. Miren, qué bonito. Este es otro vaso. Guarda un poco. Guarda. Ay, mi amor, para el servicio. Ay, excusenme. Ay, que no es creable, papita, miren. Miren, qué chulería. Qué chulería. Ay, pa, mi amor. Pero... Espérense, porque yo estoy haciendo todo mal. Esto va a excusenme. Va aquí, miren. Va aquí. Pícoles. Yo como es loca, miren. Ay, cómo que va esto. Esta es la tapa. Lo que pasa es que yo le estaba poniendo mal. Miren. Esto va aquí. Espérense, porque no yo... Yo estoy como bruta. Yo estoy como análoga hoy. Yo estoy análoga. Ay, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a... Ay, mira. Esto. Yo estoy bruta hoy. Miren. Ahora sí, miren. Ya que pasa. Miren. Después yo lo pongo bien. Y tiene este también. Esto es original. Esto no es de donde los chinos. De esos que venden barato. Ahí entro. Ahí hace su trabajo. Voy a mostrarle bien la luz. Miren qué bonito. Miren qué chulería. Ay, estoy más por contenta. Porque esto me sirve, mi amor, para yo llevármelo para mi casa. Cuando yo me mudé. Este. Pues nada, mi gente. Le quiero mostrar ahorita. Lo que está haciendo el señor Carlos. Lo que está haciendo Carlos. Le quiero mostrar. La pizza. Pues nada, mi gente. Estoy aquí ya con lo viejo. Hasta que yo encontre el apartamento. Voy a ganar más. Un sacrificio que yo estoy haciendo. Pero la vida es así. Hay que seguir adelante. Hay que trabajar, mi gente. Esfuércese por lo que ustedes quieren. Para que puedan lograr lo que ustedes desean en la vida. Yo estoy haciendo un sacrificio. Estoy aquí. No voy a irse en contra de mi voluntad. Pero. Por el momento. Esto es lo que hay. Y tengo que acostumbrarme. Hasta que yo. O sea. No voy a desesoportar. Porque yo no estoy obligada aquí. Pero. Hasta que yo me pueda mudar. Sí señor. Y aquí estamos. Bueno, miente. Lo voy a hablar en unos minutos. Porque tengo que ir a la cocina. Déjenme ver qué hora es. Ya son las cuatro. Tengo que daré la medicina a la abuela. Hablamos en unos minutos. Bueno, mi gente. Aquí está Carlos. Haciendo la pizza. Miren. Miren por aquí. No. Esta no es la pizza. Esta es la focaccia. ¿Esta cuál es la focaccia? Es la focaccia, mi gente. Focaccia. Es un tipo de pan. Como si fuera galleta. Pero es focaccia. Le voy a estar poniendo la foto por aquí. Encima. Por aquí arribita. En la esquina. Le voy a estar mostrando lo que es. La focaccia. Carlos está aquí. Haciendo focaccia. Miren aquí. Porque si ustedes van al supermercado. A comprar la focaccia. Cuesta, mi gente. Cuesta muchísimo. Y si ustedes tienen su casa. Tienen su horno. Mejor háganla. Porque así ustedes haciéndola también. Botan un poco de estrés. Se relajan. Y hace bien inventar algo en la casa siempre. Y él está aquí inventando. Miren cómo él tiene la cocina. Tiene la cocina. Él vuelve un etcétera. Mire Marisa ya. Chao, Marisa. ¿Qué te hacen? Saluta. Dice, chao. Saluta. Dile, chao. Esa es mi abuela. Esa es mi abuela. Miren a Carlos aquí. Estoy haciendo el filme. El video estoy haciendo. Estoy haciendo el video que tú estás haciendo la focaccia. Aquí lo hago. Lo hago ver así a la gente. Son las redes sociales. Aquí está entonces la parte de la pizza. Miren. Esto sí es para la pizza. Está aquí. Y esta es la salsa para la pizza. Miren. Esta es la salsa para la pizza. Esa es la salsa. ¿Cosa ché? Guarda que casino. Él nada más va haciendo reguero, mi gente. Miren la mozarella. Marisa. ¿Qué hay? Miren a Marisa ya. Esa es una tiguerona. Esa es una tiguerona, Marisa. Ya. Ya, basta. Basta. Dame. Pues esto es pulidito, vero. Ahora, de eso yo lo metiando. O sea, tú lo ves a la mente. Nada, mi gente. Yo estuve fregando eso. Voy a terminar con esa olla porque él hizo polenta. Polenta y harina de maíz. Miren allá. Ellos lo fríen eso. Miren la polenta. Ellos la fríen. Eso es harina de maíz con sal. Y ellos lo fríen. Y lo hacen con queso. Vamos. La falla de eso. La falla de eso. ¿Qué es la pizza? Sí, la falla de eso. Sí. Ah, así fue hecho el film. Era el film. Excuse me. El video, fue hecho el video. Vamos a ver un poco lo que va a hacer. Yo creo que si yo me pongo de aquella parte es mejor, mi gente. Vamos a ponerme aquí. Aquí es mejor. Yo siempre lo grabo de esta parte. No. Lávate la mano. Está acá lo lavándose su mano. Marisa por allá. bien su gata la mano como su gata la mano su gata la mano mi gente quiere decir secate la mano su gata la mano secate la mano ay dios que caro vamos a ver le hecha sal molida sal molida sal molida un poco de azúcar sigan viendo sigan viendo sigan viendo continuo a beber continuo a beber cozin para sigan viendo así aprenden aceite de oliva olio de oliva aceite verde vamos a estar moviendo esta pasta muévelo muévelo o no 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 mejor estoy mezcolando mezcolando quiere decir moviendo mezclándolo mezclando mezclar le vieron ya lo que se echó y yo estoy aquí marisa se sentó marisa le va a echar un poco de aceite verde a la mozarela eso sí que esta gente usa aceite verde bueno mi gente aquí está carlos metiéndole el ingrediente a la pizza vamos vamos a cenar pizza esta noche vamos a ver porque los otros días él hizo la pizza pero yo no pude grabar de mi gente ahí está él metiéndole la salsa a la masa y yo estoy por aquí mi gente miren bebiéndome un cafecito ya yo me lo estoy terminando pero nada estamos aquí a ver a ver si vamos a ponerle el orégano él me preguntó que se le guste el orégano y yo le dije que sí entonces él le va a echar orégano este es el orégano que yo le estuve comprando hoy también vamos a detapar el orégano cosa ché si ve de ver es buena con la licuola si ve de buena ay 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 yo quizá me coma un pedacito no más de ahí quizá uno porque esa pizza viene alta viene alta alta ay calo no es fácil esa pizza viene muy alta vamos a ver cómo viene la pizza no se le pone tanta salsa en la orilla no se le pone salsa porque la salsa después va para allá para la orilla y se quema y se pone negra ay más cosas estoy diciendo yo siempre tengo que estar peleando con él siempre tengo que estar peleando con él voy a traerle esto miren la mozzarella miren en óleo no 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 ya comisher comisher distribuirte tu senibumo t direction 鑼 y los ya c 그 miren como se prepara la pizza así se está preparando la pizza miren que bonita miren que bonita miren que bonita miren que bonita Carlos es un pizzaiolo Luis es un pizzaiolo habíamos un pizzaiolo a casa papito entendieron ustedes no, excusa no, porque me piace la pizza debo esposar un pizzaiolo yo he hecho el marido figúrate si prendo un pizzaiolo miren ahí la pizza de don Carlos la pizza de Carlos Carpiz no me pare casino piquemos el carabinero manca el origano le falta el origano mi gente mette el origano si, ya, mette un pochino va bene caro va bene così si, si, si el orégano le estoy echando de orégano aceite por toda la orilla para que no se pegue ya el horno está encendido mi gente allá, miren Carlos el pizzaiolo miren que está la marisa le tengo que atender la marisa para que no se me duerma para que deje dormir uno una noche porque si no mi amor no se duerme aquí después por eso es que la pizza engorda mi gente miren, miren por eso es que la pizza digo, el aceite verde no es que ammazzalo 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 allora a que temperatura saremo adesso ma tu lo hai messo a 230 eh siamo bassi siamo bassi dici 160 230 230 sì 25 gradi 25 minutos si abre certo uh ma que calda a 230 25 minuti 25 minuti 25 minuti eh 25 minutos a 5 minutos 230 no no tu me ha messo a 250 250 250 no adesso no troppo presto troppo presto mi gente después le voy a decir al final me es troppo presto para meter piaco no lo faccio yo dopo dan bueno mi gente lo voy a hacer ver el final ahorita y con esto le termino el video cuando eh la este la pizza ya ui rivela el valor de los extracomunitarios que escogono de vivir en nuestro país. Se llama ITINWALLET y funcionará como un verdadero portafolio. No, pero es blanco, es trozo blanco. Siempre blanco. Buenas tardes, la verdadera de la TG2000 edición de la TG1830 en apertura a la guerra del Medio Oriente. Bueno, Marisa, vamos a dar, dale, 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 dale.